Tras el decomiso de unidades de transporte colectivo de la Ruta 42 y 152 al empresario Cataluña Miranda, este lunes comenzaron a circular los microbusas bajo el control de autoridades del Ministerio de Transporte y la Fuerza Armada. En la ceiba de Guadalupe, desde las cinco y media de la madrugada, los usuarios abarrotaron las paradas. Varios confinaron positivamente de las medidas. Porque si se están apoyando en un artículo de una ley, pienso que está bueno. ¿Se siente más segura? Claro que sí. Para mí está bien. Está bien, hay más seguridad para la población. La verdad es que las cosas que la gente sale de sus casas con preocupación, ya eso le da un poco de seguridad en las rutas de buses. Por los diferentes maltratos, ladrones que andan ahí, ¿verdad? Porque ahora hasta los buseros tratan de maltratar a la gente. Ellos hacen lo que ellos dicen, como no hay nadie que les diga nada. Yo pienso que cuando venía vio que se subieron unos policías en el bus y nos preguntaron que se habían subido las tarifas y todos decimos que no. Así que veo que están bien. A pesar del control gubernamental, el servicio se mantuvo en regular, demorando hasta 40 minutos entre cada unidad de transporte. No obstante, se brindó el servicio gratuitamente, como se había anunciado. Mientras que en el punto de la ruta 42, en la plaza Zurita, desde temprano se observaba un gran volumen de pasajeros que hicieron grandes colas para poder abordar una ruta. Algunos usuarios se mostraron descontentos. Que se ordenen, que se ordenen bien, que todos los otros, para donde van cada uno, ellos pueden acelerarse y ordenar la transporte, vamos a viajar. Para la prensa gráfica, Ernest Amay.